La sangre de Jesús 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 Cuando llegó a los 9, 10, 11, 12, 13 años, alguien le empezó a subir en la estufa el fuego y entonces tu cuerpo empezó a temblar, empezó a hacer un poco de erupción. La erupción se mostró a través de, then you get a couple of pimples, a uno aquí, uno acá, es parte de lo que el cuerpo está cambiando, es la pasión, empezó a cambiar. De pronto no te gustaban las muchachas a los muchachos y los muchachos a las muchachas y de pronto empezó a cambiar, empezó a sentirse un poquito de pasión, tu cuerpo empezó a cambiar. No podías dormir bien en la noche, te levantabas porque no sabía qué estaba pasando. Eso es pasión. Pasión es el hecho de no poderlo controlar. Vamos a compararlo con los cachorros o los perritos. Do you have a pet? Raise your hand if you have a dog. Ok, so tienes un perro, ¿verdad? Vamos a decir que cuando tienes un perro y cuando están pequeños, son muy tiernos. Porque son hermosos, pero cuando el perrito, el cachorro empieza a crecer, se empieza a rebelar, empieza a ladrar. Entra alguien a la casa y le ladra a todos y empieza a quererte morder. Sí, y llega un momento en que son adultos y se vuelven peligrosos. Si tienes un bulldog o un grand dam, o si tienes un german shepherd o un pastor alemán, vienen a ser peligrosos. Ya no cualquiera puede entrar a la casa. Tu papá o tu mamá dice, agarra al perro, guárdalo, enciérralo porque viene tu tía o tu tío. Y tú dices, no, I'm going to let him loose because I want my tío, my tía to get some of it because me echa siempre carrilla. She's always bullying me. Es la parte que tú reaccionas, no es esa parte del perro. Tu cuerpo era un cachorro. Tu cuerpo, ¿cómo te llamas el que delentes el guapo? ¿Cómo se llama? Eso, el guapo y contesto. Ahorita tu cuerpo es un cachorro. Es como un chihuahua, ¿verdad? So, todavía no has crecido, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos acá a Martín, pues ya Martín es un german shepherd. He's built. ¿A poco no? Pasa de ser pequeño y el cuerpo llega un momento que es como un monstruo que no lo puedes controlar. De pequeño le dices al papi, le dices, stop, sit down. Y el papi, y se sienta. Pero ya cuando crece como Martín, le dices, sit down, y te hacen, se revela. El cuerpo crece porque está pasando por lo que se llama pasiones, ¿qué? Juveniles. Hicimos una encuesta. We did a survey. En los últimos 30 años. A mí me encantan los números y me encantan las estadísticas. Estudié para negocios, así que me encantan los números y estadísticas. Y lo que hicimos fue que en la congregación en la cual yo sirvo, hicimos tres estadísticas. Ahorita estamos por realizar la última, la número cuatro con esta nueva generación. La estadística que se hizo fue todos los jóvenes en la iglesia de Cristo en Elgin en los años noventas. El color azul claro es los matrimonios, el azul, el color rojo es los matrimonios inconversos, es aquellos que se casan con gente que no es cristiana. Los verdes son los matrimonios que consideramos felices, felices, cristiano con cristiano. El amarillo es los que los dos miembros del matrimonio son incrédulos, ¿verdad? Y el último es aquellos que se separan, la parte negra es aquellos matrimonios que se separaron. Ve cómo es que pasan de los años noventas a los años dos mil, que muchos de ustedes naceron en los dos mil. Levanten la mano, ¿quién son milenios? ¿Milenios? Tú dices, I don't know what we are, but we are something. Bueno, viene luego la generación Y y eso es a los años dos mil, cero, cero, ¿verdad? Ve cómo empieza a cambiar. En la congregación empezamos a enseñar lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 6, que indica, no os unaicen, digo, ¿qué? Desigual. Cuando no se enseña esa parte, ven los noventas, el color rojo es alto. Se empieza a enseñar y entonces se empieza a descender el número. Esto es, ¿por qué no queremos que se casen? Porque Dios lo ha indicado, es un mandamiento de Dios. Pero es difícil porque, when you were a puppy, veías a los otros puppies and you would just play around with them. Pero cuando creces, ¿verdad? And you become a huge dog, a bulldog. Y luego ves a otro bulldog, a otra hembra bulldog, te empiezas a poner nervioso. Empiezas a hervir, es pasión juvenil. Y cuando te casas con un incrédulo, al principio es pasión. Después del tiempo puede pasar a ser una decepción total. Y lo que vemos en esta categoría es, mira, podemos mirar, esto es en el yin, ¿cómo pasamos de eso? Enseñamos y se redujo el número de matrimonios inconversos. Luego llegamos al año 10.000 o la última década, los 10.000 y ya cambia. Ya no hay separaciones de matrimonios, te puedes dar cuenta. Ya la mayoría se casan, ¿verdad? Solamente con creyentes y se reduce el número de inconversos. O sea, todavía hay, claro, el número de miembros creció, también por eso es. Todavía hay, pero todavía sucede. Ahora, ¿por qué pasa esto? La próxima estadística que haremos es esta que viene, donde va a estar Caleb. Me gustaría saber qué pasa con esta próxima generación, donde va a estar mi hijo. Otra cosa que debes de considerar. Cuando hablamos de la juventud, debes de entender la pasión cuando crece, cuando nace, según las estadísticas. En la parte de la izquierda, tenemos el promedio de rebeldía por 100. Esto es que todos ustedes van a pasar por un término de rebeldía. Donde va a estar hirviendo más el agua. Donde las pasiones van a estar por todo su fulgor. Eso es, en las edades están en la parte de abajo. Los 12 años, los 13 años, 14 años y luego, ¿qué sigue? 15 años y luego, ¿qué sigue? 16. Las mujeres son el color rosa. Los hombres son el color azul marino. Y te puedes dar cuenta que cuando cumplen 12 años, levanta la mano, ¿qué tiene 12 años aquí? 12 años, levanta la mano. 13 años, levanta la mano. 13 años, ¿o qué? Floaty, tiene 13 años. ¿Quién más? 13 años. So, ustedes están en la parte más baja de lo que sería la rebeldía. Ustedes están relaxed. No hay ningún problema. A los padres les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que ellos están relajados ahorita. La mala es que entre más siguen creciendo, va a ir fluyendo y subiendo la rebeldía. Pueden darse cuenta como a los 13 años, la mujer sube un poquito, pero los hombres suben un poco más. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está cambiando. ¿Por qué? Porque you're not a puppy anymore. ¿Por qué? Porque el agua está hirviendo. ¿Por qué? Porque el volcán está próximo a hacer erupción. ¿Por qué? Porque es normal, tu monstruo se ha despertado. Eso es lo que se considera como una pasión juvenil. Luego llegas a los 14 años y ve cómo continúa subiendo, gradualmente sube. O sea, hay más rebeldía. El joven se empieza a rebelar contra papá y mamá y lo mismo la jovencita. Pero de los 14 a los 15 años, fíjate la mujer. Fíjate lo exageradas que son las mujeres. ¿Sí ves? Pasa de la parte, ¿verdad? De aproximadamente 75 hasta el 200. O sea, they go all crazy. Look at them. Crazy women. Look at this. They go from here hasta 200. Quiere decir que la mujer pasa por esta etapa, aproximadamente a los 15 años, donde se rebelan muchísimo. ¿A poco no? You could see this because when they're little y las peinan, su mamá las peinan. Y cuando su mamá las están peinando, ¿qué pasa? Cuando su mamá las están peinando, las peinan así como ellas quieren. Les hacen trencitas y todo lo demás. ¿A poco no? And then they're like, do not touch my hair, man. I am going to do what I want to do. Stop. Yo me puedo, ¿qué? Peinar. ¿A poco no? Y según la época, la generación, a veces se planchan el cabello, ¿a poco no? Se lo planchan, se lo queman, a veces es parte de la mujer. Se lo peinan, ¿a poco no? Se echan mucho spray, mucho, o sea, fíjate, you become really expensive for your dad because, you know, you used to grab all of your mom's items and now you want everything for yourself. It's like, now you're spending twenty dollars, fifty dollars, ¿no? Am I in the wrong place? Okay. Five dollars, ten dollars. Y sube. Y lo mismo pasa con el muchacho, se empieza a revelar. El hermano hablaba del cambio de peinado, o sea, en el momento en que el joven se empieza a peinar distinto, hay un problema. Nosotros nos peinamos como un libro abierto. Algunos se peinan como un libro cerrado. ¿Sí me entiendes? Algunos se peinan como un libro quemado. O sea, empieza a haber un cambio en los peinados, en la forma de ser, la rebeldía sube. La época más difícil para el joven es de los trece años hasta aproximadamente a los dieciocho años. So, con mi hijo apenas vamos a empezar esa época. Once you turn 18, se te empieza a bajar todo. La pasión continúa, pero empieza a controlarse mejor. You're like, more calm, more relaxed, you know what's going on. Pero antes de eso, you are pretty crazy. Porque tu cuerpo está cambiando. Ni siquiera te aguantas a ti mismo. You're not even like yourself. Te vas al espejo y dices, who are you? Empieza a cambiar toda tu vida. ¿Pasión es qué? Pasión es juvenil. Levanta a uno a quien está aquí. Y la mayoría de los malos hábitos de las pasiones juveniles, como dice la escritura, sucede durante esa edad. Hay varias cosas que suceden, ¿verdad? ¿Qué sucede durante ese tiempo? You're exposed to a lot of drugs. Vas a la escuela y you're like, really exposed. Now, back in our day, eran los cigarros. Now in your day is vaping. Levanten la mano, ¿quién ve jóvenes que they do vaping? Honestly. No, not you guys, just like who? Vaping, levanten la mano. Everybody's doing vaping, right? O sea, les dicen que se van a morir más pronto que los cigarros. They don't care. Everybody's doing vaping. En la escuela de mi hijo, ¿qué acaban de hacer? Acaban de quitar las mochilas. Ya no pueden tener mochilas en toda la escuela. Tienen que dejarlas en su locker. ¿Por qué? Porque llevaban y transportaban cosas para fumar, para hacer vaping. Y con los libros es un poquito más complicado y más difícil. O sea, no solamente es eso. Algunos están expuestos a el alcohol, ¿verdad? Y, ¿por qué no decirlo? Algunos están en el café. Vean, cuando son pequeños, todos solamente tomas footloops with milk. Y luego creces y you got chocolate milk. And all of a sudden you have coffee. You have to wake. Tienes que despertarlo. Es parte de la vida. Pero todo pasa durante eso. Pero una pasión más interesante de esa tiene que ver, ¿qué es lo que más desea el joven en esa pasión juvenil? Sí, hay drogas. ¿Pero qué aparte de drogas? Las drogas y luego viene la parte de las fiestas. Partying. You want to party all the time. ¿Me entiendes? Empiezas a ser really malo, really bad. Y luego te vuelves un conejo. Bad bunny. Empieza a cambiar todo esto. No solamente la música te empieza a llamar más la atención. Es parte de la juventud. Pero de pronto te llama la atención el sexo opuesto. Es algo que es parte de la pasión juvenil. O sea, cuando tú te empiezas a preocupar cómo te ves, es porque quieres de alguna u otra manera atraerle a el sexo opuesto. Cuando eras pequeño no había problema, pero crece. Y empieza a entrar el tema del cristianismo y el noviazgo. Y la Biblia realmente en cuanto al noviazgo guarda un silencio total. Un silencio total. La palabra noviazgo no se ve en la Biblia. Es algo increíble. Noviazgo se ve en la Biblia. La Biblia, lo más cercano, se encuentra en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 22, donde dice, El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros, ¿qué? Corazones. Luego viene la próxima pregunta. ¿Cuál es el objetivo del noviazgo? Like, you like someone at school. Martín, ¿te ha gustado gente en la escuela? Yes. Black. Yes. White. Yes. Latino. More, ok. Asian. O sea, te empieza a llamar la atención. Esto es normal. Si le preguntase a su hermana también, aunque se vea seria. Do you know that your sister, she might like someone at school? Yeah. You like, yeah. Yeah. Black. A lot. You like, what's going on here? White. Yeah. Yeah, ¿a poco no? Asian. Asian, ¿verdad? BTS y todo esto. O sea, todo este aspecto de la vida. Pero, ¿cuál es el propósito del noviazgo? Luego, aquí en Estados Unidos, se conoce no solamente como noviazgo, se conoce algo como dating. Dating. ¿Han escuchado esta palabra? O sea, hay la condición de novio y luego se encuentra lo que es novio y dices que es un novio, significa persona que mantiene relaciones amorosas con otra, con fírmenes matrimoniales. La pasión juvenil sucede desde los 12, 13 años hasta los 18 años, depende si eres hombre o mujer. Durante ese tiempo, tu cuerpo se va a volcar, está loquísimo tu cuerpo, no lo puedes comprender. Antes no te gustaban, ahora te gustan. Y depende y empiezas a cambiar y todo se empieza a menear y no sabes qué está pasando y qué es lo que sucede. Entonces, empiezas a buscar a alguien que te gusta y porque no lo puedes controlar a veces tratas de expresarlo. Pero la Biblia cae en cuanto al noviazgo. Aquí se conoce como dating en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué significa noviazgo? Persona que va a casarse o acaba de casarse. ¿Qué significa? Persona que mantiene una relación amorosa con otra, con el punto de qué? De casarse. Pero, aquí en Estados Unidos está lo que está más colisial con la parte de dating. Y eso tiene que ver con pasiones juveniles. Levante la mano que me están siguiendo todos aquí. ¿Están despiertos? Ok. Viene lo interesante, ¿ok? Porque, ¿qué es dating? Tiene varios significados. It has many meanings. What does it mean to date someone, man? It's a trial period. I'm sorry about my accent. I have a huge accent. Is that ok? Me entienden porque sus papás también hablan así, ¿a poco no? Eso me entienden, no hay ningún problema. Ok. It's a trial period in which two people explore whether to take the relationship further towards a more permanent relationship. In this sense, dating refers to the time when people are physically together in public as opposed to the earlier time period. ¿Qué significa? Well, you want to date somebody. Y, a ver, Diego. Vamos a decir que a Diego le gusta una muchacha que se llama, ayúdenme jóvenes, que se llama, ¿cómo? Shanaine, ¿ok? Que se llama Shanaine. Y Diego le quiere decir a Shanaine, ok, vamos a salir, pero ahora quieres que todos la vean con Shanaine. La invita a un helado, a Shanaine. She's taller, huge. Y la agarra él del brazo y la lleva. Quiere que se vean, es parte del dating. Quiere que la relación se haga un poquito más, ¿qué? Más pública. Dating is a stage of romantic and or sexual relationships in humans where two or more people meet socially, possibly as friends, ¿verdad? Or with the aim of each assessing the other's suitability as a partner in a more committed, intimate relationship or marriage. So, la gente sale porque dice, ok, I'm going to give it a try. Quiero ver si esta persona, si Shanaine para Diego, quiero ver si Shanaine va a ser la reina de mi castillo. Quiero ver si Shanaine va a ser la madre de mis hijos. Mis Shanainitos. Quiero ver esta parte. Es lo que es dating. ¿Pero qué es dating realmente? Es la parte de salir. Y lo que tú tienes que entender es que cuando hablamos de las pasiones juveniles y del noviazgo y todo lo demás, todo empieza simplemente con invitarse al cine, ¿no? Hey, you wanna go see a movie? You're like, sure. ¿Qué vamos a ir a ver? Ya no le dices, oh, come on, vamos a ver The Lion King. No. Ya no le dices, vamos a ver esta. Ya es una película más así como apta para la gente de tu edad. Al principio, cuando te invitan, ¿cuál es tu nombre, mijo, otra vez? ¿Ah? Sarai. Cuando te invitan, ¿te han invitado al cine Sarai? Sí. Cuando te invitan al cine Sarai, te invitan y dicen, hey, you wanna go to the movies? Y tú dices, yes. ¿Verdad? Y al principio, pues, están bien nerviosos los dos, ¿verdad? Van los dos nerviosos y Sarai, pues, se ha peinado, se ha exagerado, se echa perfume muchísimo, ¿verdad? Y entonces llegan al cine y ella está muy nerviosa, está muy nervioso él. Llegan y ¿qué pasa? Al principio, cada quien paga por su entrada, ¿no? It's like, hey, you know, I only have $10 because I don't work yet. So, can you pay for yours? And then, you know, you know what. So, y cuando llegan a las palomitas, you go get popcorn, cada quien toma su propia bolsa de palomitas, ¿a poco no? You're like, hey, you know, remember I only have $10, now I only have $5 because it was $5. I only have $5, so, could you please, hermano Javier, tell him, you know, to help me out. Oh, sí, no te preocupes de mi papá. He's a plumber. I got you. Don't worry about it. ¿Y qué? Compra cada quien sus palomitas, ¿verdad? Y cada quien compra sus refrescos, ¿verdad? Al principio, you're worried because you have to impress, ¿verdad? No pides una grandotota, pides, oh, it's a small drink, so I don't drink that much pop. ¿Sí ves? Cada quien con su vida. Y ya se acercan. Pero luego pasa el tiempo y se acerca más la relación. Ahora Sarai va con este muchacho por la cuarta o quinta vez and then worn out. He's like, he feels powerful, ¿ah? Ahora dice, I got you, baby. Y Sarai se pone muy roja. ¿Y qué pasa? Pide unas palomitas para los dos. ¿Ah? Y están las palomitas así en el centro y de pronto, ¿qué pasa? Los dos meten la mano a la misma vez a las palomitas y se tocan. Hi. Sorry. Go ahead. All yours. Y se emocionan. Ahora ya no son dos bebidas, es una. Ya no son dos popotes. It's only one. And you're like, go ahead, girl. I'll let you do it first. La relación empieza a crecer. Es esta parte de intimidad. Mucho cuidado porque es parte de las pasiones, ¿qué? Juveniles. No tiene nada de malo. Se empiezan a ver y empieza a ver un afecto más físico. A veces se quieren tocar la mano. Si está en el cine, de pronto dice, oh, I'm so tired. And then you stretch y luego lo abraza y dice, mmm. Y te quedas toda la película viendo así hasta que te da un calambre y you're like, ah, ¿verdad? Y empieza a doler. Es esta parte de lo que es. Pero todo tiene que ver con pasión. Porque, por ejemplo, tiene que ver con el toque físico. Tu cuerpo no es lo mismo que cuando estabas pequeño. Cuando estabas un niño y veías a otra niña, estabas como, oh, estás desgastante. ¿Verdad? Pero llega un momento en la juventud que ya no es así. Y cuando llega ese momento you're like, oh, ¿cómo estás haciendo? Y te emocionas. Es esta parte que sucede. Estás pasando por una pasión, ¿qué? Juvenil. Y de pronto le agarras la mano. ¿A poco no? Yo creo que el hermano Paco le agarró la mano muchas veces a la hermana. Le dijo, hey, come on, girl. Y le agarró la mano. Y la llevaba. Pero, ¿qué pasa? Empieza a haber más confianza y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pasa de esto a llevarlo. Si yo les preguntara, ¿qué ven las jóvenes aquí? Las jóvenes dirían, oh, los globos. Es lo que ellas ven. Pero si yo diría a los muchachos, ¿qué ven los jóvenes aquí? ¿Qué ven los jóvenes aquí? A ver. Martín, ¿qué ves aquí? ¿Ven los globos? No, dice Martín. ¿Dónde están los globos? Ok. ¿Qué ves aquí? Diego, ¿qué ves aquí? Los globos. No, no lo ven los globos. A ver, ¿qué ven? Ya el muchacho, no solamente la está besando, no puede controlar su cuerpo, su mano ha bajado del hombro y se ha caído hacia el césped. Y está tocando una parte donde no le puede tocar. O donde no le debería de tocar. Y esto sucede debajo de la idea de las pasiones juveniles. Antes era donde el hombre perseguía a la mujer. Todas las cosas han cambiado. Ahora es la mujer la que persigue a los muchachos. Y más, cuando esto sucede en la escuela, cuando estás en el middle school o en high school o en college, ¿qué pasa? son las girls. Antes, they used to like laugh, like, uh, uh, uh. Ahora no. Ahora no, they're like, uh, hey, 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 hey. Ya hablan, tocan, se mueven, golpean, rozan. O sea, ahora la mujer ya es más intencional que el hombre a veces. Imagínate tú alguien que creció aquí, ¿cómo te llamas tú misma otra vez? El guapo. ¿Ah? Brandon, el guapo. Brandon. Imagínate Brandon que creció en su casa, hijo de familia, cantando en la iglesia los coros. Oh, jóvenes, vení. Y de pronto llega a la escuela, entra a los pasillos y todas las muchachas lo ven. Dicen, guau. Hey. Hey, Brandon. Y Brandon, imagínate Caleb. Ya nos pasó, ¿eh? Porque él juega a basquetbol. Estaba jugando a basquetbol y está la porra de todos los jóvenes y está la porra de los papás y nosotros ahí, ¿verdad? Mi esposa y yo y de pronto Caleb estaba jugando y una mujer Go, Caleb. Go, Caleb. I'm like, what is this girl? What's going on? ¿Eh? Y lo hacen, uh, what's going on? Es parte de lo que sucede en las pasiones, ¿qué? Juveniles. ¿Cómo pasa? Si, if you start dating, no sabes si vas a tener control porque tal vez el hombre dice vamos al cine a ver la película la primera vez pero como él no puede controlar su cuerpo físico va a querer hacer más cosas después. Se hizo un sondeo, ¿verdad? Dentro de aquellos que son religiosos y se dice que solamente una persona de cinco se esperan hasta el matrimonio para tener intimidad física con alguien. Estamos hablando de la gente religiosa, Uno de cinco. Esto es increíble. De estos uno de cinco se dice que solamente uno de treinta se espera hasta el matrimonio para tener coito. To have sex. Imagínate, treinta personas en el mundo en el mundo religioso cinco. Pero fíjate en el mundo if you are not a Christian y si no tienes valores bíblicos es menos la posibilidad de estar expuesto a el sexo. Y fíjate tú en la escuela I mean, come on. Yo hablo con los muchachos y dicen oh dad, come on. Eso es parte la escuela it's crazy. Ahora, empieza en middle school, continúa en high school, sigue en college y se va. No lo puedes detener porque todos están pasando por las pasiones ¿qué? Por las pasiones ¿qué? Juveniles. ¿Lo quieres ver entre hombres y mujeres? Aunque no lo creas, 60% de las mujeres y 40% de los hombres se identifican con este número que indica que una mujer es más susceptible a caer en una relación íntima, física que un hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiende a ser más ingenua. You're more naive. You're like, no hermano, I know what's going on. Oh, you're very naive. Y te voy a explicar ¿cómo qué? Porque la mujer tiende a escuchar y la pueden convencer solamente escuchando. Es parte de lo que son las pasiones ¿qué? Juveniles. Así que, ¿qué dice entonces la Biblia al respecto del noviazgo? La pregunta que nos podemos hacer es, si la palabra noviazgo no es dicha en la Biblia, el concepto propio se puede entender según el punto de vista de cada persona basado en sus experiencias. El hermano viene de Monterrey, México, allá es otra cultura. Ustedes están aquí en Las Vegas, es otra cultura. En Chicago es otra cultura. La cultura, la forma, no solamente tu familia, tu comunidad, la ciudad o el pueblo de donde eres. Regresemos al punto, la niñez. Cuando hablamos de la niñez, reiteramos, los niños no son atraídos por el sexo opuesto. No. I mean, if you see kids y les haces un poco de bullying y dicen, hey, ¿te gusta la niñez? Y dicen, no, está pedo, está pedo, I'm going to hit you. O sea, they get mad. Porque los niños no son atraídos por el sexo opuesto. Los niños juegan solamente con las niñas, pero juegan solamente. Cuando eres niño, pequeño, le jalas el cabello, las empujas, ¿a poco no? te ríes con ellas, es parte de la niñez. Los niños se ilusionan con cosas irreales. Las niñas dicen, no, cuando crezca, ¿verdad? Quiero hacer como, como esa princesa de, ¿verdad? Este, de Frozen. Cuando crezca, ¿verdad? Quiero hacer como esa princesa, la Cenicienta. Son cosas irreales. Los niños también. Cuando yo crezca, quiero ser Mario Brother. Y cuando yo crezca, ¿verdad? Quiero ser Four Nights. Cuando yo crezca. Es parte de esta vida irreal. Los niños quieren algo, pero no saben que, sin embargo, cuando tú llegas a lo que es la juventud. O sea, hay una transición. ¿Ves? De la niñez a la juventud. Por eso se le llama a la Biblia pasiones, ¿qué? Juveniles. Cuando llegas a ese punto, ya no lo puedes controlar. ¿Por qué ya te empieza a dar pena? Te da pena, es parte de la vida. No solamente te da pena, empieza a darte vergüenza. No solamente te da vergüenza, ¿verdad? empieza a gustarte el sexo opuesto. Esto es muy normal. Estamos diseñados de esa manera. No solamente eso, empiezas a ver las cosas en una forma distinta. Es parte de la vida. Esto es muy normal. empiezas a ver ¿verdad? Las parejas ¿a qué? A tu alrededor. Y if you start dating, no lo puedes controlar, se puede salir de tus manos de tal manera a que lleguen a cometer lo que se llama el pecado, la fornicación. Fíjate cómo dice la primera carta de Corintios en el capítulo 7 en el versículo 1 y 2 habla acerca de esto. nosotros los adultos pasamos por ello. Tus papás pasaron por ello. No digas oh, dad, mom, get a room. No, ellos pasaron por eso. Es parte de la vida. Tú pasas, todos van a pasar por esto. Primera carta de Corintios 7, 1, 2 dice en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones dice la escritura. Dice a causa de cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, la palabra fornicaciones es una palabra que se compone, es un vocablo que se separa en dos y que la primera de forni viene del griego porneia. Porneia. De ahí viene la palabra porninografía. tiene que ver con pasión. O sea, te llama la atención y fíjate, ustedes están pasando por momentos difíciles que no pasamos nosotros. O sea, ahorita las películas no solamente tienen escenas eróticas increíbles, pero estás expuesto en gran manera. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, si yo quería ver pornografía, tenía que ir a comprar una revista y me tenían que pedir mi identificación si era mayor de 18 años. Pero en el caso de ustedes, if you have a phone and your mom or dad they don't know what's going on with the phone, they can actually let you without knowing have access to an entire world in the internet. Aplicaciones como TikTok or Instagram o a un Snapchat pueden mandarse mensajes que tienen que ver con cosas impropias. Es parte de este mundo virtual en el cual, imagínate, tu cuerpo está pasando por pasiones juveniles y tienes acceso a todo esto y es peligroso porque entre más te expones a eso es algo a lo cual te puedes ser adicto porque es parte de las pasiones ¿qué? Juveniles. Ahí mismo en 728 dice la palabra de Dios, dice así la palabra de Dios, más también si te casas no pecas y si las doncellas de casa no peca pero tales tendrán aflicciones de la carne y yo os lo quisiera que evitar. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué sucede? Empieza como algo inocente, se descontrola y luego no sabes qué hacer al respecto. Si ahorita en Estados Unidos está en un debate muy grande acerca del aborto por lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben lo que pasó, ¿no? Se habla en todos lados de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay estados donde ya prohíben el aborto totalmente. ¿Cómo llega una joven a quedar embarazada porque no puede controlar su pasión juvenil? ¿Cómo llegó a la pasión juvenil? Porque pasó por un proceso de either dating o having a boyfriend a boyfriend. Se llegó a esa hora. Por eso el aborto es tan popular en Estados Unidos. ¿Cómo se llega ahí? El aborto es el resultado de una pasión juvenil que no se pudo controlar porque se pensó que se podía controlar y no se pudo controlar. Ahora, lo que está diciendo Pablo es, es mejor casarse que estarse quemando, pero ni modo que se case un joven de 13, 14 años cuando ya empieza a hervir. Sin lógico. Así que tienes que tener mucho cuidado porque no te debes de casar solamente por ello, pero sí lo debes de considerar porque es lo que está indicando el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es este tipo de aflicción de la carne? ¿Por qué es importante lo de las pasiones juveniles? ¿Y cómo se puede hacer? ¿Y por qué este tema es muy importante para todos y cada uno de ustedes? Ahí en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2 versículo 22 que es donde se desplaga esta clase, dice ahí, 222 dice lo siguiente, huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué indica huir de la pasión juvenil? Todos van a pasar por una pasión juvenil, no lo puedes quitar, ahí está. Huir significa ¿qué? Que Martín cuando venga una joven, una muchacha que posiblemente a él le atraiga, le guste o que a su hermana cuando venga un muchacho, ¿verdad? tal vez asiático, tal vez, aunque sea de BTS, no sé, alguien así que ella no pueda controlar esa parte, huir indica, es una palabra que se utilizaba para cuando un gobierno o un ejército llegaba a sitiar una ciudad, la gente se salía corriendo, esa es la palabra huir, indica que cuando Caleb vea a alguien en la escuela que le empieza a decir que él huya, que él vaya en dirección contraria, ¿por qué? de otra manera te puede atrapar y te puede devorar porque es una pasión ¿qué? totalmente juvenil dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan ¿qué? al Señor fíjate que es lo que pasa a veces nuestro cristianismo a veces se nos hace muy pesado porque ser cristiano no es fácil mi hijo se fue baptizado y sé que es difícil porque es joven y apenas va a pasar por toda la rebeldía el cristianismo no es fácil tanto para ustedes como para nosotros pero el cristianismo es algo al que no le podemos quitar el peso de responsabilidad del propio cristianismo no se lo podemos quitar ¿qué pasa? muchas veces la cruz de Cristo se nos hace muy pesada de tal manera que lo que hacemos es que decimos no it is too heavy I am going to cut it down a little y decides cortarla un poco because sometimes being a christian is hard he dices no nada más voy a obedecer lo que yo quiera y lo que no quiera no el hermano está hablando de esto too much it's too much of a headache voy a guardar esto pero voy a seguir guardando esto y empiezas a cortar la cruz y la cortas y ciertamente se te hace mucho más fácil menos complicado tú vas bien contento todos van batallando con su cruz porque se les hace muy difícil ¿verdad? y dices no un poquito más para que la pueda cargar mejor maybe I am going to have a boyfriend and maybe we are going to go party to listen to a conejo malo maybe we will party with bad bunny and we will have fun y lo cortas más y más y más y posiblemente si está un poquito mejor y ya está mucho más fácil y aún dices oh gracias señor porque es bien fácil ser cristiano porque you're part of the world ya no hay diferencia entre tú y ellos pero luego que pasa vas bien contento vas adelantando vas hasta chiflando y llega el momento en que viene la prueba y que pasa cuando viene la prueba si cortaste tu cruz mucho para muchos esa prueba es fácil porque están cargando el cristianismo y la palabra tal y como es pero cuando te corresponde a ti es difícil si un poquito te puede afectar en forma completa por eso tienes que tener cuidado un poquito afecta en forma completa dices no el hermano habló de las muchachas but I am Diego go Diego go and I got it and I'm gonna go out un poquito de levadura leuda toda que tienes que tener mucho cuidado y que pasa cuando eso sucede pues claro ya no es posible y por eso muchos cristianos dejan de seguir a Jesús porque no establecieron los mandamientos sobre su vida tal y como lo tenían que hacer que dice Dios que aconseja Dios una vez más primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo versículo 12 ninguno tenga en poco tu juventud sino se ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y que y pureza segundo de Timoteo 22 huye de las pasiones que juveniles juveniles primera de Corintios 6 18 al 20 que te dice ahí la palabra de Dios 6 18 al 20 dice ahí huye de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois de que de vosotros y que dice segunda carta de Corintios capítulo 7 en el versículo 1 que dice dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor que en el temor de Dios esto es las cosas no son fáciles pero si tú ahorita en la juventud no aplicas los mandamientos de Dios en su totalidad y empiezas a cortarle a tu cruz cada vez más y más porque dices es muy difícil y lo que va a decir es que mam you don't understand what I'm going through ya ellos ya pasaron por eso no hay nadie en el mundo que te ame más que tu papá y que tu mamá el consejo que ellos te dan es porque te aman cuando dicen mija no ese muchacho mija no de donde lo sacaste mija no 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 mija mijo de veras are you serious come on es porque te aman y quieren lo mejor para ti no puedes hacer nada para tener las pasiones juveniles pero tienes que ayudar a tu vida a practicar todo lo que la Biblia dice huir indica vete en dirección opuesta huye de todo esto no es fácil pero si es que posible quieres tener amigos o amigas ten todos los que quieras así los puedes conocer o es que I need a boyfriend why because I need to know I need to get to know them better que le vas a conocer there is no need to know anything else tenlo como amigo vayan como amigos al cine platiquen con ellos because once you give them rights you're exposing yourself too much eso tienes que tener muchísimo muchísimo cuidado levante la mano quien me entendió si si me entendieron así que Sarai when you go with someone get your own popcorn porque el hermano dijo que we cannot share the popcorn porque we start touching each other's hands so please get your popcorn es parte de esto que tenemos que hacer ok muchachos están contentos vamos a ponernos de pie vamos a cantar un himno de invitación que me puede dar perdón solo de jesús la sangre de jesús y un nuevo corazón solo de jesús la sangre de jesús la sangre de jesús que nos es tarde y nos es fuerte más ensangrado que cualquier otro y nos sanado y nos salvado mi dios solo de jesús la sangre de jesús que el Dios en la muerte de jesús que el nombre a él nunca cambiarás no importa donde estés en tus manos estás todas mis lágrimas que el mismo serás no importa donde estés que tu espíritu me guíes sin fronteras allá de las flameras en place sin fronteras que el mismo serás en tus manos ayudar que el mismo serás en las flameras que el mismo serás que el Espíritu en tuswork en la muerte de jesús que elдо en la muerte de jesús En tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de la soñar, en tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames.